Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Mira y sigo la bolera carina y me faltan unos perritos más lindos. Aquí tengo Efraín, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Bienvenida a Puerto Rico, ¿de dónde nos visita? De Loíza. De Loíza. Oye Efraín, ¿y con quién andas hoy? Cuéntame. Con Duquesa. Ella se llama Duquesa. Duquesa. ¿Qué raza es Duquesa? Una Golden Retriever. ¿Y cuánto tiempo tiene? Cuatro meses. ¡Ah! Es una popi. Sí. Mira. Mira, mira, está jugando ahí, está jugando. Eh, a Cayo, ahí está. Efraín, pues yo necesito que tú cojas a Duquesa, la lleves a la parte de atrás y tumbe la mayor cantidad de bolos posible. ¿Está bien? Vamos a ver. Vamos a ver. Ella lo que quiere jugar. Mira, Duquesa lo que quiere jugar. Duquesa, dale. Duquesa, qué linda. Qué bella que está. Mira, mira, qué linda. Ella lo que quiere jugar. Que vaya y juegue con los pinos, los tigres, todo para el piso. Oye, no hay mejor raza que los Golden Retriever, Alex. Eso es lo más lindo que hay. Efraín, y la suelta y viene para acá rapidito. Vamos. Mírala qué linda. Efraín, ven para acá. Vente, Duquesa. Viene, Duquesa. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira. Ay, ay, ay. Tíralos todos. Ahí pasó por el mismo medio. Tumbo dos, Alex. Tumbo dos. Tumbo dos. Agarraya Duquesa, muy bien. Va bien, va adelante. Gracias, Efraín. Bueno, ahora me dice que viene Ashley por ahí. Tráiganme a Ashley que está con Athena. Vale, por el otro lado. Ah, mira, por ahí viene Athena. Por acá. Ashley, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias. ¿De dónde nos visita? ¿De qué pueblo? De calle de Puerto Rico. Y preséntame, ella se llama Athena. Athena, sí, tiene cinco añitos. ¿Cinco años? ¿Qué raza es Athena? Ella es Satita, mezcla con el Schnauzer. Muy bien. ¿Esa es tu nena? Esa es mi bebé. ¿Esa es tu bebé? ¿Y duerme adentro o afuera? Adentro. Adentro, tú sabes. ¿Y se porta bien? Pues un poquito traviesa, pero se porta bien dentro de todo. Muy bien. ¿Le gusta romper la cosa adentro? Sí, un poquito. Sí, la almohada, el papel. La ropa, especialmente la ropa. Muy bien. ¿Y tú le enseñaste a hacer sus necesidades afuera? Sí. Ah, yo le quiero enseñar al mío, pero no quiero aprender. Es un proceso difícil. Sí, pues nada, ¿vamos a llevar la cena para allá? Vamos. Dale, Atena, vamos. Vamos a ver. Oye, Atena se dejugué de tona también, Alex. Así que vamos a ver. Son dos los que tiene que tumbar, Alex. Vamos a ver. 200 dólares en juego. Ahí viene Atena. Vente, búscala rápido, Ashley. Ay, pasó por al lado. Qué linda, pero nada, la pasó bien, Ashley. Gracias. Nos vemos, Atena. Me falta todavía Yamirelis. Yamirelis tiene a Sacha. Venga acá, Yamirelis. Ah, mírala ahí, mírala ahí. Mira a Sacha. Ay. Sacha. ¿Cómo está Yamirelis? Bien. ¿De qué pueblo viene? De San Juan. ¿Y qué raza es Sacha? Verga Malinois. ¿Es qué? Verga Malinois. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año. Un año. Y medio. Que también es popi. Mira, y la tienen adentro o afuera. Dentro. Dentro. ¿Y es mansita o brava? Mansita, sí. ¿Masita? Sí. Muy bien. Pues Yamirelis, vamos a ver cuántos tumba, dale. Buena suerte, vamos a ver. Yeddy, vamos a ver cuántos tumba. Tiene que tumbar más de dos, ¿verdad? ¿Más de dos? Sí. Hasta ahora Duquesa está ganando. Para que se lleve esos 200 dólares. Ahí está, se acerca. Y son dos pinos, por ahí viene Sacha. Y soltaron a Sacha. Ay, ay, ay. Sacha lo tumba. Sacha lo tumba. Ay, le pasó por encima. Vente, Sacha. Ahí está. Ahí está Sacha. Ahí está. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Sacha, nos vemos. Pero me dicen que Duquesa, Efraini, venga para acá con Duquesa. Lleva por ahí. Llegó Duquesa, mira. Cuidado. Duquesa, felicidades, Duquesa. Dígame, Efraini. Gracias, gracias. Duquesa fue la ganadora de los 200 dólares, señoras y señores. Ahí está Duquesa. Vamos a darle un fuerte aplauso. Duquesa se llevó los 200 dólares. Está linda. Y ahora yo estoy listo, señores y señores. ¿Preparado? Nos vamos con nuestra buena gente de MMM. Mira, jubilado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Te tengo una audición. Ahora tu plan de salud es mejor que nunca. MMM es el plan oficial de los jubilados de la AEE. Si te fuiste a otro plan, ahora puedes cambiarte y recuperar tu aportación patronal. Cuenta con mejores beneficios y servicios exclusivos. Y tienes un total, un ahorro total de hasta 8,925 dólares al año. Tu plan hace esto. MMM, sí, si eres jubilado activo en el plan de salud Medicare Advantage de la AEE al 1 de agosto del 2021 en adelante, no esperen más. Llama ahora al 1-833-647-9555 de lunes a domingo. Y este juego a mí me encanta. Ya está preparada por aquí. Michelle, ¿cómo estás? Todo bien. Mira, ¿de dónde viene Michelle? De Carolina. Ah, que nos visitas otra vez. ¿Y el nene? ¿Dónde está el nene? Está arribita. Ven para acá papi, venga para acá mamá, ven para que la ayude. Ahí está, vamos a hacer el juego de los refranes. Ahí está Michelle y ese es el nene de Michelle que, mira, mira, mira. El nene está grandote, está grande. ¿Cuántos años tiene ya? 11. La última vez que lo he visto, mamá, más chiquito. Venga para acá papi. ¿Cómo que se llama? Bayron. Bayron, Bayron, papi. ¿Qué es la que hay? ¿Estás bien? Sí. ¿Cuántos años que tú tienes? 11. ¿Y cómo vas en la clase? ¿Tienes buena nota? Sí. AIB. ¿Tienes AIB? Pues tan mejor que la otra vez que te pregunté. ¿Tienes AIB? Vamos bien. Qué bueno. Quédate ahí con mamá. ¿Está bien? Ok. Bueno, atención. Vamos con los refranes, Michelle. Yo te voy a decir la primera parte del refrán. Si te la sabes, me dices. Si no, me dices paso, porque vas a tener el tiempo en pantalla. Un minuto treinta. ¿Está bien, Michelle? Vale. Ok. Mi pana, ¿le puedo ayudar a mamá? ¿Está bien? Ok. ¿Listo, preparado? Señores y señores, 200 dólares en juego. Comenzamos ya. Mira, ¿quién hace la ley? Paso. Próxima. ¿Nunca es tarde? Cuando la dicha es buena. Sí, la dicha es buena. Correcto. Próxima. Aunque la mona se vista de seda. Mona se queda. Correcto. Mira, nadie aprende. De cabeza ajena. Correcto. Próxima. ¿De ese infierno? Me libro yo. No. Próxima. Mono sabe. Del palo que trepa. Correcto. Mira, a lo hecho. Hecho. Correcto. Próxima. Honor. Paso. Próxima. Mal de muchos. Paso. Próxima. Dios no se queda. Con nada de nadie. Correcto. Mira, está soñando con. Pajarito preñado. Correcto. ¿Quién lo hereda? Lo oculta. ¿Quién lo hereda? Paso. ¿Quién lo hereda? Lo oculta. Lo oculta. No. Próxima. Mira, hijo de gato. Casa ratón. Sí, como Julián. Próxima. ¿Dónde comen dos? Comen tres. Correcto. Mira, la esperanza es. Paso. Próxima. Lo prometido. Es deuda. Correcto. Álbol que nace doblado. Jamás interesado. Muy bien, correcto. Mañana será. Paso. Próxima. El que espera. Paso. Próxima. De mi maíz. De mi maíz ni un grano. Próxima. Va de para allá, Michelle. Gracias. Papi, nos vemos. Que te bendiga. Vámonos con Luis. Vámonos con Luis por ahí. Luis, vaya al micrófono. ¿Cómo está? Muy bien, saludos. ¿Con quién viene hoy por ahí? Con la clase de Mercy Christian Academy. Mi Geset de Cataño. De Cataño. Muy bien. Oye, Luis, usted que está ahí cerquita, ¿dónde podemos ir a Cataño un día a comernos un mofonguito, un pescadito? ¿Dónde podemos ir por ahí? Hay sitios buenos. Hay buenos restaurantes. Ah, pues perfecto. Muy bien. Bueno, mi pana Luis. Vamos a hacerlo. Minuto 30. Comenzamos. Ya. Mira, el papel aguanta. Todo lo que se le escribe. Correcto. Mira, la primera impresión. Es la que cuenta. Correcto. No todo lo que brilla. Es oro. Correcto. Mira, a nadie la amarga. Paso. Un dulce. Próxima. Mira, salió de Guatemala. A Guatapeor. Correcto. Dice, el infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, de buenas intenciones. Próxima. Paso. El pez. El pez que busca el suelo. Paso. Próxima. Estar más. Estar más en porroquillá. En perifoyaque. La puerca de jambobo. Sí, correcto. Estar más concentrado que un... Que un jugo de china. Correcto. Próximo. Se defiende. Paso. Próxima. No por mucho madrugar. Eh... Ay, paso. Pasa. De la boca de los niños. Paso. Mira, haz bien. Sin mirar a quien. Correcto. No aparece. Paso. Próxima. Palo. Que falta. Pa' lo que falta. Eh... Pa' lo que boca, algo así. No sé. Próxima. Mira, hay gustos que... Mira, no hay rosas. Sin espina. Correcto. Tiempo. Hasta ahí. Muy bien. Bueno, gracias, mi amigo. Lo hizo muy bien. Venga la próxima participante de Los Signos 2022. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Tu nombre es? Ileana. Ileana. ¿Y usted con qué signos viene? ¿Con Cataño o Yabucoa? Yabucoa. Yabucoa. Bueno, mi amiga. ¿Y usted es mamá, maestra? Mamá. Muy bien, perfecto. Minuto y medio. 200 dólares en juego. Gracias a MMM. Comenzamos ya. Mira, tiene más contactos que... Paso. En casa de herrero. Paso. No deje camino. Paso. Mira, ya los pájaros le... Le tiran a la escopeta. Correcto. Dice, más rápido se coge al mentiroso. Paso. Próxima. Mira, de la esperanza... Viva el pobre. No. Próxima. No. El que tiene padrino... Eh, y algo... Mira, el que tiene padrino... De todo bendice, algo así es. Próxima. Mira, esos son otros... 20. Correcto. Calma, piojo... Que tu peine llega. Correcto. Perro que ladra... No muerde. Próxima. Desvestir un santo... Para vestir otro. Correcto. Ellos son tal... Para cual. Correcto. Mira, soñar... Ay, no sé. Paso. Próxima. El sol sale... Cuando... La noche empieza... No. Si del cielo te caen limones... ¿Sabes? Hay limonada. Sí. Próxima. Más vale poco y bien ganado... No sé, paso. Próxima. Mira, es como llover... Para mojar, qué sé yo. No. Próxima. La honestidad. Tiempo. Hasta ahí. Bueno. Michelle, ven para acá. Michelle se acaba de llevar los 200 dólares. Gracias a MMM. Complete el refrán. Mira, mi amigo en su casa. Atención. Quédate ahí porque vengo la llamada por la planta eléctrica. Y además seguimos jugando por los 12.222 dólares. Y estamos en vivo. 6 y 37 de la noche. Estamos en victoria. Yadie. Moncho. Se va. Se va esa plantadora. Se va. Llama. Llama. Un hijo baila bonito. Y hoy hay mago encima.